La unidad del perdón y la fe, que sean la base de la sociedad para este próximo año 2018 y que la paz reina en cada corazón de los hondureños, expresó el obispo de la ciudad de la Ceiba, Michael Leningham. El deseo es que 2018 sea un año mejor que 2017. Como cristianos, es lo más que podemos ofrecer a la sociedad, la alegría de Cristo nacido. Pero también queremos una sociedad con más paz, con más igualdad, con más solidaridad, con más justicia. Y yo creo que es el deseo también de Jesús para Honduras. Quiero también que construyamos un país de amor, un país con mucha dignidad para todos sus hermanos, para todos los hijos de Dios. Es el deseo que tenemos para el año 2018. El obispo añadió que se debe tener ánimo y mucha paz, además de tener una actitud de reconciliación. Cristo vino a este tipo de mundo y Cristo vino con su mensaje de reconciliación, de paz y de perdón, de servir con humildad a la sociedad. Es el mensaje que Cristo nos ha dado. Entonces yo digo al pueblo de Ceiba, no perdamos la esperanza, tengamos ánimo, nos sentamos animados para seguir adelante, no desanimarnos por lo que ha pasado, sino que tenemos que ver la vida con mucho positivismo, también con mucha serenidad y con mucho optimismo también para el futuro. Ante la situación, la iglesia Puerta del Cielo estuvo en un periodo de 40 días de ayuno, que concluyó el pasado 24 de diciembre, orando por la paz y el desarrollo en la ciudad de la Ceiba y en el país. Creo que el país se levanta cuando cada persona, cada ciudadano, en la aldea del caserío, el pueblo, la ciudad, nos unimos por levantar con esa fuerza que ustedes se levantan para hacer su trabajo como periodista, yo, mi trabajo espiritual como un hombre de Dios, pero también cada persona en su función se levanta con esa mentalidad de entender que aquí si no trabajamos, no comemos y si no nos ayudamos el otro, tampoco avanzamos. Entonces aquí tenemos ese concepto del cangrejo ese que en vez de ayudarse, más bien se baja cuando se quiere salir, también nos apoyemos, nos respaldemos y levantemos esta nación que tanto lo necesita. Así que levantarnos todos como país, necesitamos hoy más que nunca comenzar este nuevo año, que el 31 de diciembre a las 12 de la noche se cambia un clip para entender que este año 2018 se requiere a hondureños comprometidos para levantar esta nación y bendecir a esta nación. Para Telenoticia les informó Yasmira Locandro y en Cámaras, Bayron Meléndez.